amigos bienvenidos a otro vídeo una disculpa no había subido vídeos miren el día de hoy les traigo este trailer a escala no tiene escala bueno real como tal dice que es de fricción die cast es de metal prensado tiene luces este sonido y dice que esto se mueve vamos a ver qué tal amigos vamos a abrirlo en su caja esta marca al parecer es debe ser china vamos a abrir amigos bueno amigos ya tenemos aquí la pieza liberada de su empaque vamos a revisar primero la caja el cajón como como se le llamen este aquí tiene estas patitas para ponerla está bien y como podemos ver aquí tiene esto se levanta para poder ingresar los los autos vamos a hacer la prueba ahorita enseguida amigos con varios autos escala 1.64 que es lo más parecido tiene el tamaño como para hacer 1.64 aquí está el cajón vamos a ponerlo por aquí y vamos a revisar el tracto o el trailer que no sé cómo lo conozcan cómo le digan de dónde nos ven y se supone que éste tiene luces amigos vamos a ver se le presiona hacia abajo aquí está muy bonita pieza bastante detallada por su precio que ahorita en un momento les voy a decir bastante bastante detalles vamos a poner otra vez el sonido creo que se le presiona a estas dos llantas al mismo tiempo aquí estamos bueno amigos este esta pieza a mí tuvo un costo de 250 pesos este pasé me hace un precio bastante bueno porque es metal con su lujos y sonido o cuánto faltó una última los vamos a dejar unas tomas para que lo vean más a fondo bueno amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado esta pieza que la hayan disfrutado hacer en el unboxing tanto como mí este y nos vemos para un próximo vídeo suscríbanse y